Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.08 minutos del día miércoles 11 de mayo de 2022. Están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Si tu fan número uno sigue siendo tu mamá, tienes demasiada suerte. Así que pruébala jugando Baloto y Revancha que hoy te premia con 34 mil millones de baloto y 2 mil 350 millones de revancha y conviértete en el tercer multiafortunado del año. Comenzamos con el sorteo de Baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 27, 2-7. Tercera balota, la segunda balota, la número 21, 2-1. Tercera balota, la número 26, 2-6. Cuarta balota, la número 31, 3-1. Quinta balota, la número 30, 3-0. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 2-0-2. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... Balota número 22, 2-2, 11, 1-1. 23, 2-3, 24, 2-4, 5-0-5. Y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado y es la número 15, 1-5. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.